Luchadores Ahora que él toma las riendas del sindicato, me parece bien porque hay buenos proyectos, la verdad se mantuvo un poquito cerrado, apagado el sindicato y ahora que lo toma, pues viene con buenas ideas y ya empezó a dar frutos porque precisamente se ha conseguido medicamento, vienen consultas médicas sin costo y otras cosas que vienen. Y ahorita la bolsa de trabajo que es muy importante para los muchachos, porque precisamente tenemos el evento en Puerta el próximo 17, aquí en el Balneario Olímpico a las 8.30, con una constelación de estrellas, luchadores consagrados, grandes estrellas y también hago la invitación a los nuevos valores que se sumen a este proyecto, va a haber más trabajo, ya tenemos en Puerta otros tres eventos y está dando ya frutos, a casi dos meses o tres meses que empezamos ya se está dando estos frutos. Yo me sumo como asesor en esta ocasión, en la logística y todo esto y también de las plazas para poder apoyar a este proyecto. A veces se dice fácil y mucha afición dice, deberían de llevar a tal o cual luchador, deberían hacerlo en tal lugar, pero la viva imagen de lo complicado que puede ser el armar un cartel. Es un punto medular, lo que es el área de programación es un punto medular porque es el contacto con la empresa, el luchador y el promotor y la afición. Entonces, si jalas para un lado, descobijas el otro. Entonces, tiene que haber una mediación siempre, un equilibrio para que puedan tanto la empresa con el luchador y la afición puedan salir todos beneficiados. Y en esta ocasión, como asesor, igual me sumo y están grandes figuras que los conozco de muchos años y pues me agrada este proyecto. Entonces, con todo el gusto le estamos apoyando para este proyecto y los invito para el evento. Y sobre todo que se ve un buen panorama con la, ya lo mencionaste, la constelación que se va a presentar este próximo viernes, un programa difícil tal vez de armar y que tal vez para la gente del rumbo de Pantitlán y demás, cosa que no es tan habitual, ¿no? Exactamente, también aquí hay mucha afición y este programa es un programa monstruo, un megaprograma lleno de constelación de grandes estrellas. Entonces, la verdad, hay ya respuesta, o sea, ya se empezó, la preventa se empezó ayer y ya hay respuesta. Entonces, aún con estos tiempos de COVID, aún con los festejos patrios, todo eso, el arriesgar no es nada fácil. Entonces, siempre el atreverse a hacer algo implica la crítica de la gente que a veces no sabe ni qué, pero pues siempre critica. Pero el atreverse no es de cualquier persona, ¿no? Entonces, siempre le hemos apostado a eso. En este contacto que tienes con los gladiadores, ¿cómo ves el ánimo de los luchadores de venir y presentarse aquí en el baile? Totalmente, están al 100 y han apoyado y están entregados en este proyecto, definitivamente, porque también ven la transparencia de todo lo que hay. Pues ahí está, muchísimas gracias y a esperar ya la fecha del próximo viernes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y a la afición los esperamos este viernes, 8.30. A las 7 hay una convivencia con los luchadores. Y después, por si no todavía se quedan con ánimos, hay un baile. Los esperamos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos.